Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre las tiene bien. Bueno, chamacos, pues vamos a hacer la tarea de hora que acaba de salir. Esta es tarea 19 y es destruir 5 robots en una única batalla. No dice que hay que ganar la batalla o perder, pueda contar. Entonces vamos a ver de qué se trata. Esperemos que logremos hacerla y que nos cuente aunque perdamos la batalla. Bueno, sin más ni más, vámonos al ataque. Bien. Cinco pitufos hay que destruir. Pues ya queda, ¿verdad, chamacos? Esperemos y que no les vayamos a sufrir. Estamos puestísimos. Ay, a ver, ¿a qué horas, pinche nieto Picsonic? Oh, ¿saben cómo carajo se llama la nueva empresa? Pero mientras cuando abra el juego diga Picsonic, seguiremos llevándole Picsonic al asunto. Ay, a ver, ¿a qué horas? Ay, no. Ahorita son las 5 con 12. Quiere decir que más o menos salió la tarea a las 5 de la mañana. Pero vean. Pues que no hay jugadores, ¿o qué? No, 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 no. Vamos cancelando y vamos quedando otra vez. Así es más rápido, creo yo. Aparentemente, ¿verdad? Porque pues ya nos aventamos el minuto y pelos. Ahí está. Luego, luego encontró jugadores. Ahora sí. Bueno, pues empecemos. Vamos a empezar con... ¿Con quién empezamos? Pues con el cine. Pues qué chihuahuas. ¿Verdad, chabacos? ¿Con el cine? Vamos a ver. ¿Cómo nos va? Mmm, que debería haber empezado con el repituto. A ver, aquí esté. Uy, a ver, para avisó. Oh, qué méndigo. Órale, repitujo. No, pues está potente el baby. Y ese que me estaba ayudando. Pero ya viene a morir. Eso es lo que me estaba ayudando, cabrón. Pero esto no se queda así. A ver. A ver, por ahí. Pues sigue me ayudando, maldita sea. Está ahorita la robadera de aquí. Es bien sabrosa, chabacos. Ahí ya. Ya hice una quidilla. A ver acá. Ahí lo está robando por el lobo también. No debo de desmayar. No debo de desmayar. Dos kilos. A ver, ese hijo de puta que está chingando su madre por el lobo. Au. Ok. Seguimos tres cosas. Según San Lucas llevamos dos carajos. Ahorita ahí tenemos un angelita. A ver si no se le ha ven, desgraciado. Sí, ya se le voy. Pero ya me le eché. Llevamos tres. Tres pitufitos. Tres pitufitos. Ah, qué desgraciado eso. Sí, desperdicié mi pichi. Máveo y tal. No puede ser, si me da yo no. Y atorado. ¿Cómo está eso? A volar, chaparrito. Bueno, ya llevamos cuatro, chavacos. Ya llevamos cuatro. Llevamos cuatro. Y otra vez otro angelito. No, 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 maldita sea. Pues qué pinches angelitos tan hijos de puta. Por eso me caen gorditos, chamacos. Pero ahora, ¿qué va a hacer, angelito? No, me lo ganó aquel angelito. El otro que me ganan. Ay, 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 corre, corre, chiquillo. Corre, tarugo. Hijos de su pinche, matanatas de, de quiles. Tíralo, no, maldita sea. Au. Esto no se puede quedar así. Mi sangre llena. No me falta un cabrón, muchachos. No me falta un solo pitufo. Que aventarle. Creo que ya me lo voy a echar Si no me lo voy a dar Ahí está ya, muchachos Mis cinco kilos ya estuvieron Ay, 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 ay Gracias a Dios Que nos echen la manita Porque no creo que el abuelo está vago No, 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 no Ay, ¿esto qué es? Uy, un desgraciado Come hombres Ahora lo más falta Agarrar la partida De menos Quedar en tercer lugar Porque es algo Que no cuenta y valió nada ¿Verdad, chanacos? Bien Estamos bien No desesperemos A ver, ese pinche volador A ver, hay que asegurar Asegurar Vámonos Ahí estuvo Llevamos seis kilos, señores A ver Y eso es por qué Se cura tan manchamente Doble kill Doble kill Doble kill, chamacos Y aquí vamos A ver A ver Otro kill Ahí vamos Ahí la llevamos, chamacos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Los chanacos Tienen tres puladitos Tienen tres puladitos ¿Quieres problemitas tú? Igual Órale ¿Quieres problemitas? Y ahí hay un cabrón Por un lado Y es un angelito ¿Verdad, chanacos? Es un pinche angelito ¿Verdad, hijo de tu pinche madre? Un mendigo angelito Cagado Te va a llevar Cabrón Ya no hay que hacer El pobre pendejo No, pues Está potente El güey Ahora no le disparo No le disparo El vato No le disparo Le pongo mi escudo Hijo de su pinche madre Se ve perló Por pelos Por puros pelos Se ve perló Pero eso no queda así, chamacos Quedamos todavía con otro robotito más A ver Aseguramos que no se le mueves El desgraciado Por si es una pinche pelotita Le partimos toda la madonna Prácticamente No me digas que es el angelito Hijo de su Angelical madre De la chingada madre A ver Es el angelito allá Estaba allá Porque ahorita se muere el perro Órale Mismo que no Adiós Camazo Bellaco Órale Ata ya quedan más Me parece bien A ver tú Pitufo del parral Otro kill Ay, ay, ay Nos escondemos ¿Cuántos quedan? Nomás dos cabezones Correcto Muy lejos los cabrones Pero bueno Pero bueno Paralisamos uno de ellos Para que Sus cuentas saquen Ya se lucharon Prácticamente Aquí vamos A ver Si sale otro pitufo Por ahí No, ya nada más quedamos Ese güey y yo Ay, 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 ay Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Le daba Le sigo dando Lo paralizo Y le sigo dando Y adiós Dica Nomás llevo 12 kilos Chamacos Ay, papelito Colorado ¿Quién fue el mero mero? Ay, chamacos Y chamacas Ahí estuvo La tarea hecha ya ¿Correcto, chamacos? Jeje Ay, nomás Eh Como dicen por ahí Nomás para pasar el rato Bueno Pues Vamos a ver ¿Ya vieron, chamacos? 12 eliminaciones Si recogemos esto Bueno Vamos a Recoger nuestra Estrellita de la experiencia Pero antes Aquí a ver qué Fregas nos ofrecen Que yo creo que es puro chilacate Como de costumbre Bueno En modo Veamos Aquí adquirimos Y a ver si nos Ganamos para un Cofrecito Nos vamos Y a ver Vamos a ver ¿Habrá algo? ¿O hasta mañana? No No Pues parece que sí Sí hay algo ¿Verdad? 37 ya 32 Es esta Según eso Le ponemos ahí Para según eso Leerle Pero Aquí está Y nos Y nos Llevamos Unos Monedillas Para abrir El cofre De 150 Chamacos Pues de una vez Vámoslo abriendo ¿Verdad? ¿Para qué nos quedamos Con la duda? Esperemos que haya Componentes Del angelito Y que le atime Chamacos Porque No la logro hacer A ver En el nombre De Dios Se va a abrir Se va a abrir Se va a abrir Pela bien el ojo Abuelo Pela bien el ojito No Puras pinches Componentes Ese pinche De todo Ha estado Muy mendigo La mera A mí se me ha hecho Muy 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 Méndigo ¿Se han fijado Que en cualquier cofre No hay robots Puros pinches Componentes Y armas Cuando mucho Pero que tú digas Ay aquí me puedo sacar Un Un carajo Robot Ni madres Ni en el mercado Negro Ni en las fichas De a mil Ni en Digo en el cofre De a mil Ni en los pinches Cofres de 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 cien No Pues mucho menos Se ve el otro Carajo Del mercado Negro ¿Verdad? Bueno chavajos Pues ya vieron Que ya completé Mi tarea Así que nos vemos Chao Chao Hasta el próximo video Chao Yo Va A A Y Gracias.